Deja verlo, necesito verlo, necesito verlo yo primero Voy a mi compa trusa A mi compa trusa de Sanlúcar Y si no hay desmadre en la curva La pipa mojó allá, pero allá está en la curva Va a salir el 66 Bien despedido el de la pipa ahorita La van a regalar por parte Aquí viene clase 9 La clase 9 Y aquí liderando ¿Quién es? No, ya le lleva 7 segundos ¿Esta es cuál es? ¿Quién es la 9? 9, 100, 0 Vale ¿Quién es la 1? ¿Quién es la 1? A la 4 ¿Quién es la 1? Esa es la idea de la ciudad. Aquí se va a ver. 970. 970. 1070. 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 ahí viene el tiro, mira, por el segundo lugar por el segundo lugar, si el tercero se va no, ya se la llevó esta con patruza con patruza o sea que te voy a decir cómo está el pedo Gaspar mira, ya salió el patruza el patruza el patruza el 960 ya, ya alcanzó no, ese ya aquí ya valió ya, el bonita ya, ya, ya ya va el segundo esta vez no tuvo tan buena antes, antes te ponía mejor la clase 9 había más carros no sé si, chí ya, ya se la llevó la cabella esta es buena vuelta extra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me gané nadie ¿Por qué no me dan tres? ¿Se va a ir segundo lugar? ¡Transmisiones! ¡Apález Fuente! ¡Ya se van a la tercera vuelta! ¡No! ¡No! ¡Al fin! ¡Al fin! Bueno, estamos a mano Ya no me deben nada Mira güey, a ver si le puede chingar a este güey Cuantas vueltas quedan Ya se le llevó Ah, viene si, este, este A ese le puede chingar Si quedan unas tres vueltas se lo chinga Tres vueltas exactamente le quedan Ah, trucia ya Se lo cogió Si, si, si Por fuera, viene por fuera Si, nueve, siete, cero Ya Si le dan tres vueltas se lo chinga Si le dan hasta mañana Dos vueltas se lo chinga Dos vueltas le quedan Como no Tres vueltas se lo chinga Tres vueltas se lo chinga Se la llevo de punta a punta al pinche Tres vueltas se lo chinga Un segundo o no? Un segundo Un segundo Ya, ya ya Pata, pata pata La última vuelta ¿Y el truces de todo? El segundo o no, es el truces Un segundo Hasta el final Ya Gracias.